En términos de nuestro balance en el 2020, a pesar de la contingencia de la pandemia, damos un parte de aliento y de cosas muy positivas. Lo primero es que logramos terminar el primer ejercicio del año de estudios generales, que desde el punto de vista académico es único en la Universidad Nacional de Colombia. Los y las estudiantes de nuestros seis programas en la sede, biología, estadística, geografía, gestión cultural y comunicativa, ingeniería biológica e ingeniería mecatrónica, cursan durante su primer año el año de estudios generales. Este consiste en consolidar competencias que les permitan aprendizaje de calidad y ojalá cursar la totalidad de su carrera. El eje principal es la consolidación de las habilidades de lectoescritura y de lo que denominamos bilingüismos. Entonces, en ese ejercicio, logramos que, por lo menos por indicadores como el papa, la mayor cantidad de nuestros estudiantes, el 80% de nuestros estudiantes de las seis carreras, se ubicaran con papas por encima de 3,5. Desde el punto de vista académico, también iniciamos nuestro concurso docente, que desafortunadamente estuvo suspendido durante un año, pero que en este momento ya tenemos nuevamente abierto. En este concurso docente que se abrió al mundo, se abrió para 22 cupos, en alrededor de 14 perfiles distintos, con una apuesta muy fuerte por personas que estén ya totalmente calificadas, que tengan doctorado y que quieran hacer su proyecto de vida en esta región. También logramos consolidar la admisión especial, admisión especial en términos de que es restringida a la región, inicialmente durante el primer año al departamento del Cesar, y en el segundo año, 2020, se abrió al departamento del Magdalena y al departamento de La Guajira. Con respecto a investigación, pues consolidamos nuestro fondo especial que nos permite poder hacer todo lo que es el manejo de los recursos que nos lleguen por investigación-extensión y hacia el final del año tuvimos el grato resultado de que pudimos, en una de las convocatorias de regalías, acceder al primer proyecto de regalías totalmente gestionado desde la sede y donde hacemos colaboración con actores académicos de la región y con otros colectivos enfocados en un ecosistema particularmente estratégico que es la Ciénaga de la Zapatosa. Desde el punto de vista de posgrados, comenzamos a hacer nuestros primeros pinitos para ofertar algunos posgrados en la sede de La Paz en colaboración con las sedes de la universidad. Allí puedo mencionar la maestría en salud pública. Esto me lleva además a mencionar el hecho de que colaboramos en forma importante durante la contingencia de la pandemia. Pusimos la habilidad y la experticia de docentes de la sede para que colaborara con el Laboratorio de Salud Pública del Departamento del Cesar, la Misión Alemana y además de eso la Universidad del Área Andina y logramos en un tiempo relativamente corto garantizar que se pudiera hacer tamizaje molecular de pruebas de PCR en tiempo real en la región. La pandemia no fue fácil para la sede. En un proyecto que está iniciando, un cierre de la magnitud de la pandemia generó problemas. Entendimos claramente las dificultades de nuestros estudiantes en términos de conectividad y nos tocó repensarnos en formas remotas para poder hacer muchos de los ejercicios que habíamos planeado en este campus que estamos diseñando como un campus sustentable y llevarlo a formas remotas para garantizar que nuestros estudiantes pudieran mantenerse. Desde Bienestar en el 2020 logramos garantizar una serie de apoyos que permitieran que en esta contingencia nuestros estudiantes continuaran con sus proyectos académicos. También mejoramos las condiciones de la acomodación que se le presta a los estudiantes y por supuesto, todo lo que es el acompañamiento integral. El parte más satisfactorio allí es que tuvimos realmente un número muy marginal. Menos del 2% de nuestra población de estudiantes se desvinculó. Dentro de los logros del 2020 también fue construir nuestra dimensión de extensión, ese eje misional que nos permite conversar con la sociedad. Allí fue muy importante el trabajo de la Escuela de Paz y el diplomado que en colaboración con el IEPRI se llevó a cabo en la sede. Desde el punto de vista financiero logramos montar todos los procesos y asumir la responsabilidad desde nuestra sede. Es decir, nos independizamos económicamente en esos términos y esto nos permite entonces una autonomía que nos ha garantizado tiempos más cortos y muchísima mayor capacidad de ejecución. Dentro de los retos que tenemos a futuro son garantizar que verdaderamente hacemos buen uso de nuestro plan de inversión. Parte de esta inversión se va a dedicar hacia el Laboratorio de Innovación Pedagógica que es la sede y por lo mismo a nuestra red de aulas laboratoria. Esta se extiende a futuro en una idea más grande que implique mejorar la infraestructura que hoy tenemos en lo que hemos denominado la fase 2. En esa fase 2 esperamos construir con apoyo de pactos regionales una zona de restaurante y de bienestar para toda la comunidad de la sede y cinco naves parecidas a la nave de la biblioteca donde vamos a albergar estas aulas laboratorios. Estamos hablando de aulas laboratorio para la medición de propiedades biológicas y químicas. Estamos hablando de laboratorio de imagen y sonido de laboratorio de prototipado estamos hablando también de el laboratorio de inteligencia artificial en la periferia de análisis de datos y también todo lo que tiene que ver con todo lo que es información geográfica. ¿Qué queremos en el mediano plazo? En el mediano plazo queremos consolidar esta idea de red de aulas laboratorio donde estamos construyendo espacios que permitan la armonización de la docencia la investigación y la extensión de laboratorios que sean transversales que no sean específicos de una carrera sino que permitan esas conversaciones de saberes entre disciplinas y profesiones y que además nos proyecte a futuro en eso que llamamos el valle tecnológico de UPAG. Queremos también comenzar a consolidar nuestra planta docente esperamos que el primer concurso nos permita vincular gente ojalá joven, muy bien capacitada y dispuesta a continuar esta idea de proyecto académico que trata de hacer la transición del aula convencional y laboratorio demostrativo hacia el aula laboratorio de aprendizaje de creación y transferencia de conocimiento y de pleno vivir muy anclada al territorio para que podamos realmente impactar y acompañar a la región en esa diversificación económica que requiere y que permita verdaderamente construir oportunidades para todos hacia una sociedad más incluyente y más justa. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación Proyecto Cultural